Vamos con más información con Inés Hernández. Que luego no le atinan y qué es hecho. Habló vía telefónica el presidente Andrés Manuel López Obrador con John Kerry, enviado especial de Estados Unidos para el clima. El mandatario mexicano aseguró que asistirá de manera virtual al Foro de las Principales Economías sobre Energía y Cambio Climático a celebrarse el próximo 17 de junio, en donde dará a conocer los compromisos a los que llegaron. Aseguró el secretario de Gobernación Adán Augusto López que él no amenazó al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno, como lo aseguró el dirigente priista cuando dio a conocer el audio de una llamada telefónica que tuvo con el senador del Partido Verde, Manuel Velasco. Al salir de Palacio Nacional, el funcionario dijo que la grabación, dada a conocer por Moreno, únicamente incumbe a los dos involucrados y no a él. Anunció la secretaria del Bienestar, Adriana Montiel, que la pensión de las personas con discapacidad será universal en Sinaloa. De gira de trabajo por el Estado, agradeció al gobernador Rubén Rocha Moya que considere esta acción como una de las más importantes de su administración. Detalló que el registro para la pensión de las personas con discapacidad en Sinaloa será del 6 al 30 de junio, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Buscan brigadistas a 14 obreros que están atrapados desde el lunes en una mina de carbón del municipio de Zulia, en Colombia, cerca de la frontera con Venezuela. Tras una explosión por acumulación de gases, los rescatistas buscan descender a unos 200 metros para dar con los trabajadores.